Una carrera de Corgis, en Lituania, se robó las miradas en Europa. 6.000 personas disfrutaron de esta competencia de lomitos, quienes salían de sus cajones y corrían a toda velocidad. Pese a sus patas cortas, dejaron toda su entrega en la pista. Los canes eran impulsados por sus dueños, que los esperaban justo en la línea de meta. Además de esta carrera, también hubo un concurso de disfraces. Hubo lomitos vestidos de oveja y de hada, pero también de combi y un perrito con sombrero y su guitarra. Ya es el tercer año consecutivo que se realiza este evento. 1TV